¡Alven! ¿Por qué sigas atrás? ¡Alven! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es tarde! ¡Alven! ¡Muchas gracias! ¡Alven! ¡Aquí está! ¡Alven! ¡Ah! ¡No es tu día lucky! Nos voy a llevar a un sitio. ¡Que te lo has creído! Ahora me vas a comer lo que yo le diga, chaval. ¡Que te lo has creído! ¡Que te lo has creído! ¡Que te lo has creído! A ver si me aclaro yo. ¡Que te lo has creído! 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 ¡Vamos! ¡Que te lo has creído! ¡Sí! Llegué tu sorda de la guardia. Y a Ingrid me dio la cadena. Es... Es... Es lo que esperaba. Es increíblemente, francamente. ¡Excelente! Entonces, ¿dónde vamos a salir? ¿Tú? ¡No! Es finalmente posible. Probable incluso que podamos salir todos los magos de Novigrad. Sabes dónde encontrarme, si quieres decir goodbye. Goodbye. ¿Qué? ¿Qué pasó en el fonte? Fue mi culpa. Lo sé. El vino fue directamente a mi cabeza. Lo siento. Tris, no te lo pones. ¡Misca Marigold! ¡Nos tenemos que ir! Lo sé. ¡Este cuidado! Misión cumplida. Pues hala, toma por culo. Vamos a ir a ver a la Tris. Y lo voy a guardar para variar. Ahora o nunca. A ver, ¿para dónde me tengo que ir? Vamos para allá. Esto es lo que se ha ayudado a la Tris Takanawa esta, como se llame. Tris Takanawa. Esa es la de... Padre Familia. Tris Merigold. Es esta. Tris Merigold. A la Tris le voy a hacer Tris Tris. Si se pone, claro. Guarrillaaaaa. Que asco. Siempre cargando. Puto juego. En fin. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ver que las Triceras son esteriles. Pues que se arden a chuscar ahí. Conendo. Qué calle estado está todo esto. Qué silencio. Qué tranquilo. Guen. Yo creo que ya me podría quitar la mierda esta de la máscara y todo, ¿no? Bueno, pero yo vine en el avance, el entorno del mes. No lo bueno. Lo hiciste, pero pagaste la opción. No sé qué pasa. No estoy fuera de la caja. Pero tienes algo más, querido. Dime la caja y salte de aquí. Las manos de la caja, o lo cortaré. Geralt, no necesitas. Quiero, grabar tus cosas y vamos. ¡Suscríbete, ahora! ¡Au! Cuando necesito tu ayuda, lo voy a pedir. ¿Qué? ¿Estás engrado? ¿Engrado? No. Pero ellos merecen la caja. Llegaron mucho por la salvación. Llegaron un riesgo, seguro, por una ventaja. Sí. Lo que es que podrían haber tomado la caja y me enviado a los pescadores, pero no lo hicieron. Lo que era extremadamente honorable por los normas de Novigrad. Por favor, no le damos excusas por ellos. Geralt, podríamos debatir moral o cualquier otro tema, pero no tengo tiempo para eso ahora. Viste lo que está sucediendo en la ciudad. En realidad, este es el momento perfecto para un debate moral. Podemos comenzar a establecer algunas limitaciones en la self-sacrifice. No hay tiempo que olvidaste de tus amigas. Hacer a ti, en vez de. ¿Puedo abandonar a Vesemir? ¿Esgol? ¿Lambert? ¿Llegarlos atrás solo para salvar tu propia piel? Entiendo que estás preocupada de mí. Pero no puedo solo apagar y dejarlos todos. Sé qué agarras a los que caen en las manos de la Hanta. ¿Cómo puedo ayudar? Todo se cae. No sé dónde comenzar. Debería traer todos los amigos a los docks lo pronto posible. Llegarlos a este avión. Pero Berthold y Anís todavía no han aparecido en el punto de encuentro. Berthold y Anís, ¿quiénes son? Un joven. Él es un alchemista. Tuve una práctica en Gildorff. Ella estudió en Eretuza. Estoy preocupada que las personas que los golpearon los hubieran cambiado. ¿Ves? Mis hostes no fueron todos malos. No será fácil llegar al puerto. Muchos guardados en las calles. Así que no nos vamos a tomar las calles. En caso de problemas, todos nos vamos a encontrar en la Kingfisher. Hay una pasión en los cerros de la cera. Y, aparentemente, esos pueden ayudarte a las calles. Sé que los cerros de la Cera de Novograd no van a salir a nadie de ahí. Pero eso no significa que sea seguro. Es por eso que te estoy preguntando. Te necesito encontrar el camino a los docks. Clarar el camino por los otros. Y hacerlo rápidamente. Los cerdos pueden encontrar su plan en cualquier momento. Creo que me ayuden de otra manera. ¿Ahora entiendes mi predicación? Hummm. Ayuda también y poner a todos los otros en riesgo. O ir directamente a la Kingfisher. Abandonar a los dos a una cierta muerte. ¿Qué hago, Geralt? ¿Está complicado esto? ¿Cautista? No. 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 O, no. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Venga, va! ¡Ya está! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Ah, ya está, todos muertos. Ah, ya está. ¡No hay tiempo para morir! ¡Ven conmigo! ¡No hay tiempo para morir! 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 ¡Si viene, viene! ¡Si no hay tiempo para morir! En esta f*** ciudad. Está bien, va a ser pronto. Ya me lo he llevado todo. A ver, me deja que lo saque. No, pues bueno, pues a la m***a. Por qué va a ser que no. Es que hay cosas aquí buenas tío. Uh-huh. Elven Ruins. O un poco de soledad. Tal vez podremos llegar a la bloqueada por ahí. No puede ser que se acercie. No tengo nada que perder en este punto. A ver si hay más cosas de estas por aquí. Para saquear. A ver, aquí. Vale, ahora ya si que no hay nada más. Vamos para allí. Libros, 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 libros. Los quiero todos. Sí. Vamos a volver para ellos luego. No, no. No, no. Voy a dejar Novograd hoy, ¿verdad? Recuerdo. Recuerdo. Solo teniendo un tiempo difícil de venir a Crips con él. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Si. Vamos a irnos. ¿No voy a hacer cosas aquí para ayudarse? Vean que hay más todavía. A ver, atontado. Vete para aquí. Ya no sé nada más, ¿no? Ahora es cuestión de leerlo todo. ¡Fua! Mucho, mucho por ahí. Es que no tengo ganas de leer, la verdad. Hay mucho que leer. Aquí lo tenemos. Ahora, como no, guardar. Guardamos. Ahora o nunca, aceptar. Triss, encontré un saludo. A ver, ¿qué más hay por aquí? Aparte de sacar a estos. A ver, que quiero saquear esto. Vale, ya está. Me guiaré mucho más. Un saludo. ¡Para! ¿Lo escuchas? ¿Qué es? ¡Ratos! Bueno, mi especialidad, ¿recuerdas? No tienes nada que preocuparte. A ver, inventario. Quiero a ver si me ha dado una entorcha. ¿Puedo hacer que no? Depende de cuántos hay. Mierda me da esto. Mierda me da esto. ¡Mierda! ¡No te caigas! ¡Estoy muerto! Puta ratas, como chillan. Puta ratas, como chillan. Ah, tampoco así que para tanto llevo todo de aquí a ver, ven aquí, te voy a sacar de aquí también body's pale, try it out Eta mierda ya, chaval A ver, si he cogido antorchas ¿Dónde coño están? Míralas A sacarlo todo A sacarlo todo Hay que cogerlo todo A ver, por ahí es por donde yo he venido Voy a guardar un momentito Que es que me dan miedo las radicillas estas Mucho miedo ¿Para qué tengo que ir? ¿Por aquí o qué? No tienen camino Yo he venido de aquí, ¿no? ¿Por aquí no es? Por ahí hay que venir yo de aquí abajo, ¿no? Vamos por aquí, a ver El barril es que va a venir ¿Por qué? ¿Qué? Esto es la biblioteca, vale, por aquí es por donde yo he venido. A ver, Trish, vamos, que si no me pierdo yo solo. Vamos, Trish, coño, ayúdame. Vamos, Trish, coño. Vamos, Trish, coño. Vamos a encontrar un camino al port primero. Ya la hemos liado, saque la quipilla a la tía. A ver si ya se ha despegado de ahí de la puerta. Parece ser que no. Ahora sí, ¿no? Menos mal ya era hora, niña. Venga, vamos, por donde tenemos que ir. Todo para mí, todo para mí. Oh, hay un bicho de esto por aquí, mira, mira, mira. Esa no me mola nada. Voy a guardar que esto me van a reventar aquí. Tanto tienes muerto aquí. Oye. Uy, 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 a ver qué nos sale aquí. Esto también lo llevo yo. No, 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 no. Hostia. No, 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 no. Esto me da el puto bicho, el cabrón. Uy, esto está lleno de recursos buenos, buenos Madre mía, no podemos dejarnos ni uno aquí ¿Me vamos o no, niña? ¿Y esto está lleno de recursos? ¿Has hecho esto? ¡Vamos, vamos! ¡Josotros! ¡Muchamos! ¡Vamos! ¡Vamos!!! ¡Queremos preparar el barco antes de que los enemigos aprendan lo que está pasando! ¡Vamos! 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 Vale, pues parece que la misión esta ya está hecha. Madre, mira que hay recursos que hay ahí abajo. ¿Alguien de ayuda? ¿Puedo tocar el violín para ti? ¿Puedo agarrar unas plantas o bonbons? ¿Qué significa eso? ¿Qué? No te digas que no tienes plan para pedirle a ella para quedarse. ¿Por qué te preocupes? Me adoro historias de amor, especialmente las que acaban de feliz. ¿A ti? ¿Mamón? No, 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 no. Deikstra, no sé cómo... No hay tiempo para cortesías, mi amor. Venga a anotar. Un último ayuntamiento. Gracias. Nunca olvidaré lo que hiciste para mí. Pero si no hemos vivido nada, niña. Si no, no hemos vivido nada, niña. Adiós, Trix. Recuerdo a ti también. Siempre con un beso. ¡Mira Mary Gold! ¡Vamos! Cuidado, y dame a Siria un beso de mí cuando la encuentras. ¡Eres un beso! ¿Qué? ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡No he intentado detenerla! ¿Estopla? No. ¡No! ¡Mira! Deberías quedarse fuera de la política. Yo lo sé, tú lo sabes, y Tris lo sabe. Lo que no es insignificante. ¿Tu otra amistad? No tanto. Ella ha quedado con Nilfgaard, y tú lo seguís como siempre. Y un día, nos podríamos encontrar en el otro lado de la barricada. Sería un malo. Pero eso parece un futuro distante para mí. Ahora, debemos hablar de lo más inmediato. Díkstra, ¿qué estás planejando esta vez? ¿Qué dirías? ¿Cuántos magos vimos? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? No, estoy preocupado. En Novograd, ellos tuvieron a nosotros. Nosotros estuvimos aquí. Pero, ¿quién va a salvar a esos en Rimba? Banard, Ard Kareg, Gullet. Sabes muy bien que ese malvado radovido no resta hasta que los ha matado. Cada uno de los últimos. Yennefer y Triss incluyendo. Paso de trabajo. Perfecto. Me encanta. ¿Estás tan preocupado con los magos del mundo? ¿Me esperas de creer en eso? En realidad, sí. Pero no porque soy sensitivo, o que me da un corazón. Es verdad. En mi mente, esta persecución sistémica es en primer lugar un símptomo de un problema más serio. Un malvado que regaló Redania. He servido a Vizimir, el padre de Radovido. Fue el presidente de la inteligencia durante más de dos décadas. juntos, nos transformamos Redania. Hacemos el reino más poderoso del norte. ¿Tienes alguna idea de lo que hizo él ser fuerte? Seguimos a sus ejércitos. Y perdonarías, chico idiota. La movilización masiva. La movilización, incitando a los vecinos a tomar sus ejércitos. ¿Dónde está la arte en eso? Mucho más difícil construir un estado fuerte con comercio saludable. Manufacturing, alianzas sólidas, la ciencia progresiva. Y los tribunales independientes, que mandan solo los juicios. Vizimir y yo hemos conseguido hacer solo eso. Durante años de f***ing difícil. No me cae bien, pero estoy de acuerdo contigo. No me cae bien, pero estoy de acuerdo contigo. Sí. ¿Vas a ayudarme, Geralt? No me cae bien. Pero no me cae bien. No me cae bien, solo no una regicida. Los realistas, de contrario, seший sorprende. Lo sé. Lo piso solo le prensa de tu ayuda en organizar el asesinato. Y alguien más hará el fuego. dinero ¿es eso el norte que te esposas? ¿el norte que estás preparado para vivir? silencio cartas cerca de tu pecho me entiendo para slay a un rey no es exactamente un contrato de sangre piensas en esto piensas en lo que dije y si concluís prefieras cambiar el curso de la historia en vez de caminar a su corriente a hell por supuesto que voy a ir me interesa esa misión, me interesa mucho me interesa esa misión, me interesa bueno, pues creo que lo vamos a ir dejando por aquí así que nada, muchas gracias a todos y hasta la próxima adiós